La escuela está fea. Porque nuestro pizarrón está todo roto y además, si no, no entendemos nada. Quiero que mejore la escuela, porque hay muchas cosas en la escuela. Las luces. Arreglar los pisos del patio. Un niño se podría lastimar. Arreglaría los ventiladores que están todos rotos. Las puertas. Arreglar los baños. Cambiar las mesas y las sillas. Pintar las paredes. Con muchos colores. Y nada más. El voluntariado tiene esta cuestión de la comunión. Entre todos los que estuvimos y que estamos acá y tenemos un objetivo y sabemos que en soledad no tiene sentido. Como experiencia a mí me resultó bastante fuerte a nivel personal. Más allá de ayudar a la comunidad, uno se siente muy bien porque estás haciendo vos algo por el resto. Ver a los peques en la entrada de la escuela, con los cascos, con la remera del voluntariado, la verdad que es una emoción muy enorme. Nos cambiaron, nos dio un casco, nos dio un lente, nos pusieron ropa, pero a todos les quedaron grandes. Me acordaba de cuando yo era chico y veía a los grandes trabajar o veía a mi viejo soldar y decía yo cuando yo sea grande quiero ser así. Yo imagino que lo van a valorar mucho y además de eso van a tomar conciencia de que lo tienen que cuidar. Saber que hubo otra gente que de manera voluntaria estuvo haciendo algo para ellos sin que ellos pidieran nada. ¡Vamos, Gonzalo, que no les caiga! Creo que es esencial para la vida de uno colaborar con la vida de otros. Cuando dejamos de pensar por ahí en uno y pensamos en el otro, encontramos la vuelta a las cosas y son mucho más sencillas. Más que nada para demostrar que entre todos se puede. Hace bien al alma, como dicen en mi casa. Lo importante que es por ahí dos días en el año, porque es un fin de semana que sacrificás, es para ellos. Y ahí te das cuenta para qué es el sacrificio. Muy emocionante y me ha llenado el corazón porque nunca nadie había mirado la escuela. Me puse contenta. Me puse contenta. Toda la escuela está más linda, más hermosa. Feliz. Agradecida. A vivir y asentí. Podría unir maestro y ayudar. Mucha gente pequeña En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Puede cambiar el mundo Pueden 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 cambiar el mundo